Capítulo 2 A la sombra de los conquistadores Nací en la ciudad de Panamá, pero pasé mis primeros años en el pueblo de mi madre en la provincia de Darien, en la frontera con Colombia. Mi madre era una mujer soltera. Se enfermó cuando yo era un bebé. Me llevó de vuelta a la casa de su familia y me dejó al cuidado de mi madrina, mamá Luisa. Mi padre, Ricaur Tenoriega, era contador público en la ciudad de Panamá. Me cuidaba religiosamente enviándome comida y dinero periódicamente con mi hermano Tomás, que trabajaba para una naviera como sobrecargo en uno de los barcos. Nuestra familia vivía humildemente, pero había comida y recuerdo ser un niño feliz. Mi pueblito se llamaba Llaviza, en la provincia de Darien, donde desembocó Cristóbal Colón en su cuarto viaje a América. Fue cerca de allí que Balboa cruzó camino a la costa atlántica. Balboa cruzó las montañas y fue cerca de donde vio por primera vez el Océano Pacífico. Cuando los conquistadores españoles llegaron a esta parte del Nuevo Mundo, establecieron una colonia cerca de Llaviza y construyeron una poderosa fortaleza para repeler a sus enemigos. Las murallas todavía están allí. Recuerdo subir los parapetos y las ruinas del fuerte, una colección de antiguos escalones de piedra y laberintos, ruinas del siglo XVI perfectas para un niño pequeño. Mis amigos y yo escalábamos los muros desmoronados y nos balanceábamos en las torres y luego, cuando teníamos calor, cuando el sol se ponía, saltábamos al río Tuira, el río más grande de Panamá para nadar. Es un área selvática y el río se parece mucho al que te imaginas en la selva amazónica. Al igual que en el Amazonas, los recolectores de caucho habían venido al Darien para ganar dinero extrayendo la savia de los árboles de caucho y luego transportando caucho crudo a los mercados de la ciudad. Había una mezcla de culturas en el Darien. Algunos eran descendientes de esclavos africanos, otros eran de origen indígena. Muchos como yo eran descendientes de indios, negros y los primeros conquistadores europeos. En Yaviza comencé a tener mi primera noción histórica de Panamá. ¿Quién era yo? ¿Cómo se formó Panamá? ¿La conquista española? ¿El colonialismo? Teníamos una escuelita en Yaviza donde mis primos, amigos y yo recibíamos la educación primaria. Mi maestro favorito con mucho fue mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo. Me enorgullece decir que la escuelita de Yaviza aún lleva su nombre, José del Carmen Mejía. Ya era un anciano y había estudiado en Colombia cuando Panamá era una provincia del norte de Colombia, antes de que Estados Unidos conspirara con los franceses y declarara a Panamá un estado independiente. Sentado a orillas del río, sobre las ruinas de ese histórico fuerte español, el tío José del Carmen me enseñó a mí y a docenas de otros niños a lo largo de los años la historia del explorador español Balboa y su viaje hacia el Pacífico. Me contó cómo los españoles conquistaron y mataron a cualquier tribu india que se atreviera a resistirlos. Hubo bárbaros entre los conquistadores que no pensaron en la humanidad, solo en el oro. Cuando Balboa llegó al Istmo, cruzando del Atlántico, se encontró con el poderoso cacique Caretas y con avidez miró a su pueblo todo adornado con oro. Los españoles fueron llevados a la distracción por el oro. Tanto oro, dice la traición, que el cacique hasta sirvió agua a Balboa con una copa de oro. Balboa y sus hombres, por supuesto, querían saber de dónde provenía esta riqueza. «Bajen a ese valle», dijo el hijo del jefe. «Encontrarás mucho más oro del que has visto aquí o en cualquier lugar, todo el oro que necesitas». Balboa nunca encontró el dorado, pero sí fue como se convirtió en el primer europeo en contemplar el Océano Pacífico. En su codicia, Balboa siguió avanzando hacia Darién. Finalmente, fue asesinado por un conquistador español rival. Pedro Arias de Ávila, quien estaba enojado porque Balboa se había enamorado de la niña india, Anayansi. Ávila ordenó su captura por los soldados. Balboa fue capturado y sus captores le cortaron la cabeza. La historia que nos contó José del Carmen era una historia de conquistadores y vencidos, los españoles y su fuerza masiva contra los indios, jefes indios subyugados, indígenas encarcelados, atados y llevados de regreso a Europa como trofeos de su conquista. Es la historia de América Latina, revivida y repetida por los conquistadores, siempre dispuestos a imponer sus metas y sus valores a los demás. Siempre que pienso en lo que ha pasado en Panamá a manos de los estadounidenses, puedo reducirlo en algún nivel a la historia de mi tío sobre Balboa y la búsqueda de oro. Mamá Luisa y yo nos mudamos a la ciudad de Panamá. Uno de mis primeros recuerdos de esos años fue acompañar a los niños mayores mientras organizaban protestas contra los estadounidenses y el Tratado Militar Filos, INES, que lograron renegociar con Panamá. El tratado extendería el control estadounidense de las bases militares, incluido Río Ato, en territorio panameño. A nadie le gustaban los estadounidenses y era fácil organizar protestas. Los estadounidenses no mostraron ningún respeto por los panameños. Había problemas cada vez que un buque de guerra estadounidense atracaba en la ciudad de Panamá. Los marineros se divirtieron en los locales nocturnos y bares locales, se emborracharon y comenzaron a abusar de las mujeres panameñas. Las peleas estallaban constantemente. Por lo general, cuando el sindicato de estudiantes organizaba una protesta, se esperaba que los niños pequeños como yo repartiéramos volantes y latas para las contribuciones. Seriamente comprometidos con lo que nuestros mayores nos habían enseñado, luego regresamos para depositar cada centavo que nos dieron en las oficinas estudiantiles del Instituto Nacional, la universidad donde se centralizaban todas las actividades antigubernamentales. Una demostración se destaca de todas las demás. Este fue el gran día de huelga organizado justo antes del 12 de diciembre de 1947, el día de la ratificación provista del nuevo Tratado Filocines en la Asamblea Nacional. Estaba en la Avenida Central, en el centro de la ciudad de Panamá, parado frente a una tienda de ropa con el nombre en inglés Best Fit. Los líderes de la protesta ese día fueron dos estudiantes llamados Aristides Sureña y Moisés Paineta. Marcharon al frente de la procesión portando la bandera panameña. Allí estaban otros líderes estudiantiles que no puedo recordar. Personas que luego desempeñaron un papel destacado en el país, incluido Manuel Solís Palma, que luego se convertiría en el presidente de Panamá. Solís Palma, uno de los principales organizadores, fue arrestado ese día, al igual que muchos otros líderes estudiantiles. Los organizadores estudiantiles sabían que estaban alineados con fuerzas poderosas mientras protestaban por la firma de los Tratados Filocines. Estaban combatiendo no solo al gobierno panameño. Sus objetivos también eran los Estados Unidos y las poderosas fuerzas económicas que controlaban Panamá tras bambalinas. El término República Bananera fue acuñado en Panamá y América Central y una república bananera es exactamente lo que éramos. La United Fruit Company tenía participaciones masivas en Panamá y en toda la región. A la empresa le interesaba que los lazos militares entre Panamá y los Estados Unidos se fortalecieran y extendieran para siempre. Cuando United Fruit quería que se hiciera algo, podía ejercer su poder. La empresa tenía grandes plantaciones en ambas costas de Panamá. Cuando un miembro de la Asamblea Nacional ganó las elecciones, por lo general fue con el respaldo y el dinero de la United Fruit. Lo mismo ocurría con los presidentes y por los demás con la Policía Nacional, antecesora de las fuerzas de defensa de Panamá. La United Fruit se convirtió en una extensión de la voluntad de los Estados Unidos, especialmente en casos como el Tratado Filocines, al que apoyó mucho. La Policía Nacional en ese momento estaba bajo el mando del coronel José Antonio Ramón Cantera, quien luego se convertiría en general y eventualmente presidente de Panamá. Tenía órdenes de reprimir las protestas como fuera necesario, con disparos, balas, sables y hombres a caballo pisoteando a los manifestantes si era necesario. Estaba de pie con mi prima, Yolanda Sánchez, estudiante del Liceo de Niñas, cuando la caballería, con los sables desvainados, comenzó a moverse constantemente hacia la multitud. Había gente hasta donde alcanzaba la vista. Estaban atascados por todas partes a lo largo de la avenida central, donde se estrechaba frente al Parque Santa Ana, justo arriba de la calle de la Asamblea General. Estudiantes de secundaria, maestros, niños de primaria, estudiantes de universidad, sus profesores, todos salieron a la calle en apoyo de la huelga general. A medida que la caballería se acercaba, la gente comenzó a caerse y correr hacia un lado. Yolanda y yo nos apretujábamos en una puerta mientras la caballería se movía entre la multitud. Pero los líderes de la protesta, Ureña y Pianeta, siguieron caminando orgullosamente a la cabeza, con la bandera panameña en alto. Los caballos respiraban justo encima de la multitud cuando un soldado cortó el brazo de Ureña y le cortó la bandera panameña de las manos. Pianeta también cubierta de sangre cayó al suelo. Quedé profundamente impresionado por lo que vi. Siempre pensé en Aristides Ureña y pude ver la imagen de él marchando frente a mí tal como lo hizo ese día. Cuando asumí el cargo de comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá, más de 30 años después, fui a Santiago de Veraguas, donde aún vive el señor Ureña, para contarle mi vívido recuerdo. Lloró cuando le conté cómo vi al soldado cortarle la bandera de las manos. Después del ataque, todos comenzamos a correr. La policía lanzaba botes de gas lacrimógeno. Yolanda y yo nos ahogábamos y llorábamos mientras corríamos por la avenida B, deteniéndonos en la puerta de un pequeño restaurante llamado Café Durán. De allí corrimos hacia el antiguo mercado cerca de donde yo vivía y dimos la vuelta por la parte de atrás hasta la avenida central y entramos al parque junto a la catedral. Los manifestantes lograron reagruparse y marchaban hacia la Plaza de Francia, ahora bautizada como Las Bóvedas, justo frente a la Asamblea Nacional. Adentro se desarrollaba el debate sobre las bases norteamericanas. Los organizadores necesitaban idear una forma de mantener a raya la caballería, por lo que los líderes estudiantiles reunieron a todos los niños pequeños y repartieron bolsitas de granos de maíz. Nos dijeron que arrojáramos todo lo que pudiéramos sobre los adoquines delante de los caballos. Fue fácil para nosotros hacerlo. Pasábamos desapercibidos entre la multitud y tirábamos el maíz al pavimento. Funcionó. Los caballos comenzaron a resbalar y caer de rodillas sobre los adoquines a lo largo de la ruta. Eso ralentizó a la policía, dando tiempo a los manifestantes para escapar por las calles laterales una vez más y regresar a la catedral. La idea era agruparse justo frente a la Asamblea Nacional y hacer suficiente ruido para influir en los diputados reunidos adentro. Pero la policía pronto se reagrupó y esta vez se trasladaron a pie con los rifles en la mano. Abrieron fuego. Un estudiante, Sebastián Tapia, cayó al suelo. Quedó paralizado ese día y se convirtió en un héroe para todos. Mientras corríamos, Yolanda también fue atorpellada. Afortunadamente, solo la rozaron. Pero unas personas la recogieron y fuimos al hospital. No fue grave. Después de eso, volvimos a mi casa, frente al mercado, un pisito en la avenida Norte 27, encima de una tienda llamada Compañía Ávila. Estaba justo en la calle del Palacio Presidencial. La reacción popular a las protestas y la vergüenza posterior fueron demasiados para la Asamblea Nacional. A pesar de la presión de Estados Unidos y la United Fruit Company rechazaron los tratados, fue un gran día para los estudiantes, una gran victoria. Yo era, por supuesto, demasiado joven para apreciar mucho de esto. Pero cuando entré a la adolescencia, compartí la actitud dominante de mis compañeros de estudios hacia los estadounidenses. Siempre que había algún tipo de manifestación en el pueblo, también había problemas en la zona del canal. Los estudiantes se burlaban de los estadounidenses y arrojaban piedras. Como siempre hacían en tales ocasiones, los soldados estadounidenses levantaron barricadas en lo que entonces se conocía como la Avenida 4 de Julio. Ahora se conoce como la Avenida de los Mártires. Esa avenida separaba a Panamá, abajo del área de la administración militar de la zona del canal, situada en un cerro con vista al canal de Panamá por un lado y al chorrillo por el otro. Había barricadas con concertina en la parte superior que lo convertían en algo así como el Muro de Berlín, dividiendo la ciudad por el centro. El área estaba llena de soldados estadounidenses y policías panameños. Los soldados estaban estacionados a lo largo de cada centímetro de la barricada de más de una milla de largo. El sentimiento antiestadounidense fue muy fuerte, especialmente después del incidente con los tratados. El desdén mostrado por Estados Unidos fue una provocación constante para los jóvenes panameños, quienes estaban desarrollando un sentido de patriotismo y no eran antipáticos hacia los estadounidenses. Y todo estaba centrado ahí abajo en la Avenida 4 de Julio. A un lado de la calle había soldados estadounidenses, policías estadounidenses, operando como si estuvieran en su propio país, hablando un idioma diferente, ondeando la bandera estadounidense, la única bandera que se podía ver en la zona del canal, aunque era territorio panameño. Un estudiante que caminaba a mi escuela, el Instituto Nacional, tenía que pasar por los americanos en el Camino de Chorrillo y otros barrios para llegar. Si te atrevías a caminar por el lado equivocado de la calle, los soldados te empujaban y te obligaban a pasar al otro lado. Así que fue bastante fácil ver cómo las semillas del nacionalismo y el orgullo por Panamá podrían crecer en ese entorno. Si echas un vistazo a los estudiantes de ese periodo, ves a algunas de las mismas personas que ayudaron a negociar los tratados de Torrijos Carter. Personas como Jorge Yueca, Rómulo Escobar Betancourt, Materno Vázquez, todas las personas presentes 30 años después para las negociaciones que llevaron a la firma de los tratados del Canal de Panamá. Me gradué de la escuela secundaria con conocimientos generales de muchas materias. Tenía muchas ganas de estudiar medicina. Sin embargo, algo había sucedido que cambiaría mi vida. De todos mis hermanos, Luis Carlos siempre fue mi favorito. Cuando se graduó de la escuela secundaria, obtuvo una licencia en Derecho de la Universidad de San Marcos en Perú. Luego, ingresó al Cuerpo Diplomático Panameño y fue destinado a Lima, Perú. Aunque no me interesaba nada la carrera militar, se me abrió la oportunidad de asistir a la Escuela Militar de Chorrillos en Lima y aproveché el momento sabiendo que eso también me ayudaría a pasar más tiempo con mi hermano. Chorrillos tenía una gran tradición militar, cosa que nosotros en Panamá no teníamos. Estudié ingeniería militar bajo un régimen estricto, pero la parte mejor y más memorable de la semana fue el sábado por la tarde, cuando teníamos vacaciones de fin de semana. Salí corriendo de la escuela para pasar tiempo con Luis Carlos, quien se convirtió en mi tutor y mentor. Luis Carlos era un gran conversador, era muy culto y tenía un sentido preciso de la historia. No exigió nada menos de mí. Me llevaba a museos, a lecturas de política, a almuerzos entre literatos limeños, donde desarrollé un sentido de la cultura más allá de lo que había imaginado. Estos fueron años maravillosos para mí. Luis Carlos podía convertir el tema más mundano en algo memorable a través de su capacidad para recordar anécdotas y eventos que dieron vida a la historia y la literatura. Nuestras salidas literarias incluían intelectuales, escritores, historiadores. Él era bueno para ser amigos, especialmente entre los políticos, la gente más rica de Lima y los estadistas más antiguos del mundo cultural limeño. Fue un momento rico e interesante para mí. Exigió que absorbiera las lecciones de la historia. Luis Carlos era de mentalidad bolivariana. Es decir, no hubo mayor fuente de importancia política que la marcha de Simón Bolívar por la independencia latinoamericana en el siglo XIX. El objetivo de Bolívar era unir a la América de habla hispana. Los seguidores de Bolívar son una raza aparte. Estudian las minucias de la vida del gran general. Lo colocan como un modelo sobre el cual contemplar los acontecimientos actuales y los desarrollos políticos. Y así fue con Luis Carlos. Todo estaba en función del ideal bolivariano. La independencia cultural de América Latina. Su unificación y su liberación de la dominación colonial. Sin embargo, no había nada militarista en este enfoque. Por extraño que parezca, el militarismo y los ejércitos no fueron más que una absorción para mí durante mis años en Perú, aunque estuve inmerso en la mayor parte de la semana en estudios militares. La razón era bastante clara. Como panameño, no podía relacionarme con un futuro militar. La nuestra era una fuerza de policía civil para la mayoría de los casos al servicio de los agentes de poder económico de élite de Panamá. La Policía Nacional de Panamá no era algo en lo que un joven idealista o estudiante que luchaba para encontrar su camino pudiera enfocarse como una meta para el futuro. Mi hermano tampoco vio su análisis bolivariano en términos militares. Era un civil, un humanista, un intelectual hasta la médula. Creía en la diplomacia, mientras que el militar ve la solución definitiva al conflicto en el armamento y la superioridad de las armas. Creía que toda la historia de Panamá podría entenderse prestando atención a los detalles de la historia, detalles ocultos que explicaban las acciones de los hombres, que la única forma de que las futuras generaciones de panameños supieran la denominación y la humillación era comprender y analizar los errores del pasado. Gracias a Luis Carlos, desarrollé una vida intelectual. Pero pronto vendría otro mentor que también sería una gran influencia. Un hombre que me llevaría a una nueva carrera en un nuevo mundo. Una nueva fuerza militar panameña profesional. Su nombre era Omar Torrijos. Durante el mandato de Torrijos como líder de Panamá, desde 1968 hasta su muerte en 1981 y hasta la invasión estadounidense de 1989, Panamá fue un país diferente. Por primera vez, gente de los barrios pobres del país, el hijo de la cocinera, los hijos de los vendedores de lotería en la calle, amas de casa y campesinos, salieron de la pobreza a la clase media con un nuevo estatus social, ya no parias en su propio país. De repente las universidades se abrieron para ellos. Hubo becas para ser abogados, médicos y maestros. Por primera vez, la gente de las clases bajas podía incluso pensar en convertirse en ministros, miembros de la Corte Suprema. Pregúntale a los poderosos de Panamá y le dirán que Torrijos estaba corrupto. Que había que combatir el sistema. Que gracias a la invasión de Estados Unidos, todo volvió a ser como debía ser. La realidad es diferente. Desde la fundación de la República, la característica predominante de la clase gobernante, ha sido que está poblada por gente blanca rica. Todos los demás se quedaron para arrastrarse en la tierra. Los llamados criollos, o personas de origen racial mixto, eran habitantes de barrios marginales, gente de color y nunca tuvieron puestos de importancia. La sola idea de encontrar a una persona negra en el gobierno de 1903 a 1968 era virtualmente inconcebible. En cambio, cuando Torrijos consolidó su poder después de 1969, después del intento de derrocarlo, de repente vimos en su gabinete a miembros de la clase media y descendientes de los pobres en altos cargos. Y esto se refleja en las oportunidades que se le da a la clase media-baja, en su mayoría gente de color, que llegó a tener puestos de servicio civil y otros cargos que antes eran un privilegio reservado a la oligarquía panameña y su sociedad cerrada. Llegué a conocer a Torrijos mejor que nadie, íntimamente como el soñador visionario que era. Sin embargo, aunque ahora creo que todo tiene un propósito, mi encuentro casual con Torrijos parecía un increíble golpe de buena suerte para un humilde cadete que acababa de graduarse de la escuela militar.